Música Al enterarse Jesús, se marchó de allí a un lugar solitario. A Jesús, que estaba siempre rodeado de personas, de vez en cuando necesitaba la soledad. A veces vivimos en un mundo tan ruidoso, vivimos tan pendientes de las cosas de los demás, que está bien, que de vez en cuando necesitamos como recargar nuestras propias pilas. De hecho la gente cuando entiende, no, las vacaciones, el descanso, y es comer muy bien, salir a muchos sitios, estar con muchas personas, y dice, bueno, bien, pero también porque no vas a un lugar a solas en el sentido, encuentras momentos en los que tú a solas, pues puedas primero encontrarte contigo mismo, por supuesto encontrarte con Dios, y desde ese encuentro con Dios y contigo mismo, revisar, reparar tus relaciones con los demás. Y por eso las vacaciones, el descanso, supone un de algún modo como examinar y preguntarme cómo estoy viviendo mi vida, estoy realizando bien mi proyecto familiar, ser buen padre, ser buena madre, ser un buen hijo, un buen hermano, una abuela buena, en fin, cada uno tenemos que mirar de algún modo en esa dimensión de soledad, y soledad quiere decir esos ratitos que podemos estar a solas con nosotros mismos, y vivir en la verdad. Claro, efectivamente, es que es muy importante, a veces somos unos perfectos desconocidos para nosotros mismos, a veces vivimos tan deprisa, tenemos tantas cosas que hacer, tanto que ver, una película, un no sé cuántos, llenos de planes, que a veces diré, chico, pero párate, mira con honestidad dentro de ti, y si hay algo que revisar, hay algo que rectificar, aprovecha y hazlo. Precisamente, Dios quiere que descansemos, que tengamos unos días, a lo mejor, de mayor solaz, para, precisamente, recuperarnos. Qué bonita es esa palabra que usábamos de pequeños en el colegio, tener un recreo. De hecho, los niños, cada X horas en los colegios tienen recreos. En fin, la palabra es recrear, es decir, como volver a crear, como lo que está gastado, lo que está roto, lo que sea, pues volverlo a hacer. Y todos necesitamos esos pequeños recreos, recreos diarios, recreos del fin de semana, recreos al año con las vacaciones, pues claro que sí, el que se cansa tiene que descansar. Por lo tanto, Jesús se marchaba de vez en cuando, de vez en cuando, y sobre todo por las mañanas a él le gustaba escaparse muy pronto, y rezar el suelo, para recrearse en Dios. Pues también nosotros, sobre todo las que sois madres de familia, que tenéis tantos trabajos, los padres de familia, que vivís siempre, todo el año, con tanta tensión, buscar momentos para estar solos. Que no es egoísmo. Si realmente son para encontrarte contigo, para encontrarte con Dios, para aprender a amar mejor, es muy necesario y tu familia lo va a necesitar. Ese revisar la propia vida, revisar el propio corazón, a solas, en la presencia de Dios, le viene bien a todos, empezando por ti, pero también, por supuesto, para los demás. No tengas miedo de encontrarte contigo mismo. No tengas miedo de estar a veces a solas contigo mismo, porque ahí te encontrarás con Dios.